La verdad que este próximo viernes, 17, se comienza con un curso de formación integral para cuidadores de adultos mayores, para cuidadores y para quienes le interese el tema, porque hay gente que se está dedicando y hay gente que no, pero bueno, la verdad que el curso es muy importante y se pueden anotar, está libre para cualquiera, incluso es un curso gratuito con certificación, o sea que va a tener mucha validez este curso. Te cuento, consta de 24 horas cátedra dividido en 12 clases, de dos horas cada una. Comienza este viernes, como ya te dije, de 14 a 16 horas, es la primer clase. Y el viernes próximo es la segunda clase. Y luego van a ser cada 15 días. Las dos primeras son más cerquitas por el tema de que se tenía que empezar la semana anterior y con el feriado del 9 de julio no se pudo hacer. Así que este curso va dirigido, como ya te dije, a los cuidadores de adultos y público en general, que quiera anotarse. Se otorgan certificados oficiales y las clases se van a dictar por plataforma Zoom. Cada clase tendrá un ID y contraseña que se le va a ir informando en la medida que vayan acercándose los cursos a los interesados, ¿no es cierto? Para mayor información e inscripción, yo les voy a pasar ahora un correo donde tienen que dirigirse y allí los van a anotar y todo lo demás. Los correos son pian sj2020 arroba hotmail.com y fundacionprevencor arroba gmail.com. Esos son los dos correos a los que se tienen que dirigir para que los puedan inscribir. Este curso va a ser dictado por profesionales de San Justo, de Santa Fe y de Rosario. Para este curso contamos también con el apoyo del gobierno de la ciudad de San Justo, que siempre está apoyando al grupo PIAM, con el apoyo del senador por el departamento, la Cámara de Diputados y también por el subsecretario de Políticas de Inclusión y Desarrollo Territorial, el chico de Filipov. Y también nos apoya Lara y Moff de PAMI. O sea que estamos trabajando con el apoyo de toda la gente que está trabajando con los adultos mayores, porque PAMI y todo eso pertenece para la gente grande. Bueno, destinado, digo, no hay una edad específica porque cualquiera lo puede hacer. Lo bueno es que virtualmente no hay que salir de la casa, solo que hay que inscribirse y conectarse. Solamente hay que inscribirse, no hay edad. Está muy bueno porque son temas muy interesantes. Más ahora en esta temporada de pandemia, que los adultos mayores necesitan más cuidado. Hay mucha gente que se dedica a cuidar a adultos mayores, que a lo mejor no tiene todos los conocimientos, porque ni nosotros que estamos a veces en este tema trabajando sabemos algunas cosas. Y esto les va a venir muy bien para que se puedan informar de cosas que no saben. Hay muchos profesionales como psicólogos, terapistas, todos que van a dar este curso. Entonces yo creo que lo tienen que aprovechar. Aparte es gratuito. En esta época conseguir un curso en forma gratuita no es tan fácil, ¿no es cierto? Y que tenga un certificado que los avale. Porque aparte esto les puede abrir puertas de trabajo también. Eso es lo importante. Y después te quería comentar que este curso fue organizado por el grupo Piam. Como en esta temporada, la verdad que no pudimos hacer nada. Nuestros eventos son todos al aire libre o con gente adulta mayores que no se pueden hacer. Así que bueno, decidimos hacer este curso como para tener un seguimiento de nuestro grupo, ¿no es cierto? En conjunto también con Prevencor, que es la otra entidad que nos acompaña en esta situación. El ZUM se utiliza el del distrito 49-45 de Rotary. Es un distrito binacional, porque esto no solamente se va a hacer acá en San Justo, sino que abarca Argentina y Uruguay. Así que hay gente de otros lugares que también se pueden inscribir. También está destinado, ¿no es cierto?, para las personas de Santa Fe, Entre Ríos, Rosario, todo el distrito que se pueda inscribir. Así que me parece que es importante que se puedan inscribir. Las inscripciones van a ser hasta el día jueves. Esto va a tener un seguimiento, la gente que está detrás de esto, porque nosotros somos organizadores, ponemos la cara y todo lo demás. Pero detrás nuestro hay un montón de gente que está trabajando, ¿viste? O sea, van a tener un control. Se le pide a la gente que se anote que haga todo el curso completo. Que trate de alguna manera de hacer todo el curso completo, porque si no le van a quedar cosas en el aire. Para también que ese certificado que se les entregue tenga una validez, ¿no es cierto? ¡Gracias!